para las y los poblanos y ahorita al traerlo a esta mesa llegaron 2.5 también quienes en su momento pensaban en el 3 como lo es el Partido de Acción Nacional después de este receso, después de analizarlo, cambió, reculó y sabe que el 2.5 si bien lo dijo también el asesor, el coordinador de asesores Manuel Arceo que va a ser un punto medio que si bien las dos decisiones eran correctas podremos encontrar la manera de no subsanar pero si no quede ningún tipo de vacío en materia económica para nuestro estado entonces felicitar nuevamente las mesas de trabajo que se realizaron en materia de la ley de ingresos que bueno también al diputado Juan Pablo que como parte de su trabajo de la presidencia de desarrollo económico está viendo esta postura y que hoy podamos como sexagésima legislatura pero ustedes como Comisión de Hacienda sacar una votación que sea en unanimidad a favor de los poblanos y las poblanas creo que va a ser muy bueno hoy quienes hicimos campaña con el 2% también nos vamos muy contentos porque logramos un consenso por el 2.5% pero creo que más allá de la campaña hoy estamos demostrando que queremos darle estabilidad a Puebla que queremos darle seguridad a las y los poblanos que este congreso